Hola, ¿qué tal? Soy Rosa Isela Carranza. Esta plática pertenece a la rama de continuos y sus hiperespacios. Recordemos que en teoría de continuos es muy común conocer acerca de puntos especiales en hiperespacios de un continuo y esta plática no va a ser la excepción. Voy a hablarles acerca de puntos de corte en subconjuntos de niveles de Whitney. Esto es parte de mi trabajo doctoral que trabajé con los doctores David Maya Escudero, José Guadalupe, Anaya Ortega y el doctor Fernando Orozco Sique. Para tener mayor fluidez y no tengamos interferencia voy a apagar en el transcurso la cámara y voy a iniciar con algunas definiciones básicas que voy a estar utilizando en esta plática. Recordemos que un continuo es un espacio métrico compacto, conexo y no degenerado. Dado un continuo, el hiperespacio de subcontinuos lo voy a definir como aquellos subconjuntos de X que son cerrados, conexos y no vacíos. Y vamos también a trabajar con el hiperespacio de subcontinuos singulares que no es otra cosa más que aquellos de esta forma. Voy a trabajar con funciones de Whitney. Recordemos que una función de Whitney para el hiperespacio de subcontinuos CDX es una función continua de tal forma que a los singulares lo manda al cero. Mu de A es menor que mu de B cada vez que hace un subconjunto propio de B y le voy a añadir la condición de que al total me lo mande al 1. Es común denotar a CDX como un conito en donde la base tenemos a los singulares y en la puntita tenemos a nuestro total. Entonces una función de Whitney recordemos es una función que va del hiperespacio de subcontinuos al intervalo 0,1. Si yo me tomo un T entre 0 y 1 y me fijo en la imagen inversa bajo la función de Whitney, este conjunto resulta ser un continuo de mi hiperespacio que es llamado nivel de Whitney. Nuestro trabajo está inspirado en el siguiente resultado que hizo, que demostró Hughes en 1976, la cual es una caracterización de puntos de corte en niveles de Whitney. Lo que él hace es ver una separación de la siguiente forma. Entonces tú tienes a tu subconjunto, a tu hiperespacio perdón, y en tu hiperespacio te tomas un elemento y te fijas en el nivel en donde vive. Entonces este punto va a separar al nivel si solo si X menos A, si este es A, X menos A se ve como la unión de dos subconjuntos abiertos, ajenos y no vacíos, de tal forma que cada vez que tú te quieras tomar a un subcontinuo de la misma medida que A, ese subcontinuo no toque a los dos abiertos de manera simultánea. Voy a emplear algunas definiciones y voy a estar ejemplificando cada uno de mis teoremas con el continuo que conocemos como triodo simple. Entonces para un continuo X y un elemento de él, si yo me considero otro subcontinuo que contiene a este elemento, voy a suponer que ese es este que estoy dibujando de amarillo, voy a denotar a C garigoleada de X, S y T como aquellos subcontinuos de la misma medida que ya habías definido previamente, que contienen a este punto X. Entonces este C garigoleada vive en el nivel de Whitney. Es un subconjunto del nivel de Whitney. Y ahora C de X de S de T va a ser la unión de todos estos subcontinuos. Y con eso viene nuestro primer, con estas definiciones viene nuestro primer teorema que te dice que si tú te tomas un continuo y te tomas los siguientes elementos, un punto X y dos subcontinuos S y P de tal forma que S contenga el punto X contenga el punto X contenga el punto X y tu subcontinuo P esté contenido en S. Entonces voy a suponer que este triodito, el amarillo es este P, el verde es este S. Entonces, si existen dos abiertos ajenos y no vacíos de X, U y B de tal forma que S menos P se vea como la unión de estos dos abiertos y además si tú puedes encontrar un subcontinuo de la misma medida que P que contenga X y se quede contenido en B y otro subcontinuo que contenga a X e intersecte a U y además que no puedas encontrar un subcontinuo que contenga X y te das cuenta si aquí en este caso si encontramos un subcontinuo que contenga X de la misma medida que P que intersecte tanto U como AB, entonces ya se estaría comiendo a P y por lo tanto su medida es más grande. Entonces, no puede pasar que encuentres uno que intersecte a los dos abiertos que tengan la misma medida que este P. Entonces, si eso pasa, resulta que este P es un punto de corte de este subconjunto que vive en el nivel de Whitney. Entonces, ¿cómo formas a estos U y a este B? Entonces, recordemos que podemos construir abiertos utilizando vietóricos. Entonces, estos U y este B no es otra cosa más que puedes considerar a U como el vietórico de X y tu abierto U y bueno, lo intersectas con esta cegarigoleada y consideras a este B como el vietórico entre X y tu abierto B intersectado con cegarigoleada y justo estos dos conjuntos abiertos, ajenos, te van a formar la separación de este conjunto. Entonces, para lograr el regreso necesitamos ya no trabajar en cualquier continuo, sino ya necesitamos pedirle otras condiciones. Para esas condiciones necesito recordarles las siguientes definiciones. Decimos que un espacio topológico con exo Z es unicuarente, siempre que a Z lo puede haber como la unión de dos subconjuntos A y B que son cerrados y conexos y además que la intersección de ellos es conexa. Entonces, con este problema de unicuarencia fue con el que estuve trabajando, más bien con esta propiedad de unicuarencia fue con la que estuve trabajando en el doctorado y la trabajé en el hiperespacio de subcontinuos. Resulta ser que mi trabajo se resume a visualizar los puntos de corte del nivel de Whitney. Después, para yo poder generalizar lo primero a una propiedad que me pueda generalizar la unicuarencia, necesitaba entonces yo estos resultados que ahorita les estoy presentando. Entonces, rápidamente, un ejemplo de un espacio que no es unicuarente puede ser la circunferencia, en donde yo me tomo dos abiertos de esta forma, este puede ser mi A y la otra mitad de la circunferencia puede ser mi B, la unión me da toda la circunferencia y resulta ser que la intersección me dan estos dos puntitos y ya no tengo una intersección conexa. Entonces, voy a trabajar el siguiente teorema en continuos que son hereditariamente unicuarentes. Ya dijimos qué significa que un espacio sea unicuarente, ahora que sea hereditariamente unicuarente, significa que cualquiera de los subcontinuos de mi continuo X también es unicuarente. Entonces, ya trabajando en esta familia, nuestro siguiente teorema nos dice que partes de un continuo hereditariamente unicuarente vuelves a tener estos dos conjuntos, dos elementos, perdón, este punto X tienes a S tienes a un P este puede ser tu P y entonces ahora ya habíamos dicho que si encontrabas tus dos abiertos en X entonces con ciertas condiciones P era un punto de corte. Ahora, ahora vean lo que voy a decir. Ahora, P va a ser un punto de corte de este subcontinuo, subconjunto, perdón, del nivel de Whitney, sí, solo sí. Yo puedo encontrar a dos subconjuntos, E, P y G de tal forma que C de X es en mu de P se ve como la unión de estos dos conjuntos y resulta ser que tu continuo P es la intersección de estos dos y además cualquier subcontinuo que contenga X que sea la misma medida que P está contenido en F o está contenido en G. Eso es lo que nos dice este teorema número dos. Ahora, ¿cómo construimos estos conjuntos F y G? Entonces, recordemos que como C garigoleada, como P es un punto de corte de C garigoleada de X, S y mu de P entonces, este conjunto menos P lo puedo ver como unión de dos abiertos. Ajá. Y con estos abiertos voy a definir a estos conjuntos F y G. F lo voy a definir como la unión de este C garigoleada y la unión menos U y a G lo voy a ver como la unión de este menos V. Entonces, por cómo se comportan U y V no es difícil demostrar que F y G efectivamente son subconjuntos cerrados de X y además aquí necesitamos para demostrar que P es igual a F intersección G en esta parte es donde utilizamos que el continuo sea hereditariamente unicoherente. Si es simplemente cualquier continuo lo único que podemos tener es esta contención propia. Para que se dé la igualdad aquí es donde se está pidiéndolo hereditariamente unicoherente. Ajá. Y de manera y viceversa ya teniendo estos conjuntos F y G para hacer la suficiencia la forma teniendo estos la forma en cómo construyes A U y A B es la siguiente. construyes A U como T garigoleada de X S y T aquí ya voy a suponer que M U de P es T para para ahorrarme tiempo y le vas a quitar aquellos subconjuntos que tengan la misma medida que P que contengan A X que estén contenidos en C y además que estén en F y A B lo construyes de manera similar es decir vas a tomarte a este conjunto menos aquellos que están contenidos en G entonces en la forma en cómo se comportan en F y G puedes determinar que este U y este B son abiertos son ajenos es decir nos van a formar una separación de este conjunto y así es entonces como demostramos vamos encontrando una forma en mi espacio X de poder trabajar los puntos de corte de este conjunto ahora ya para tener el sí solo sí la idea es tener o la idea principal fue tener la clasificación de aquellos subcontinuos que intersectan perdón que son puntos de corte de este conjunto entonces aquí tenemos solamente una implicación el objetivo era lograr el sí solo sí como lo hace como lo hace Hughes un sí solo sí entonces ya para el regreso nosotros tenemos todavía que ponerle más condiciones a nuestro continuo y ahora vamos a trabajar con dendritas recordemos que una dendrita es un continuo arco conexo hereditariamente unicuerente y localmente conexo entonces ahora sí con en la familia de las dendritas podemos tener puntos de corte en este subconjunto de nivel de Whitney de la siguiente manera aquí entonces ya tenemos a mi continuo X perdón a mi punto X tengo mi conjunto S tengo a mi continuo P entonces aquí es donde ocupo la parte de las dendritas para que este resultado fuera cierto necesito que S menos P sea un subconjunto abierto y no vacío de X al ser este un subconjunto abierto y además añadir que estoy trabajando con dendritas entonces P es un subconjunto de corte de C garigoleada de X si solo si puedo yo encontrar estos subconjuntos abiertos U y B de X de tal forma que S menos P se ve como la unión de estos dos y tú puedas encontrar siempre un subcontinuo de la misma medida que el P que contenga el X que intersecte a tu abierto U y también puedas encontrar al menos un subcontinuo de la misma medida del P que contenga el X y que intersecte al U y además cada vez que tú te tomes un subcontinuo de la misma medida que P que contenga ese X ese subcontinuo intersecta un abierto pero ya no puede intersectar al otro abierto aquí debe de ser distinto entonces lo que estuvimos haciendo es encontrar una caracterización de los puntos que agujeran a este subconjunto del nivel de Whitney eso fue lo que lo que estuvimos trabajando y se logró la caracterización en la familia de las dendritas entonces repito estos resultados fueron para trabajarlos con tema de unicoherencia y parte de la demostración a detalle y parte de toda la investigación de esta fue escrita en un artículo y ha sido enviada a la revista eslovaca y estamos en espera de que pueda ser aceptada para su publicación entonces eso es lo que les quería platicar les agradezco mucho saludos a todos